El año 2022 vino cargado, llegamos a atender a mil empresas, entre empresas y emprendedores de Salto. Estuvimos trabajando bastante con programas donde se dieron distintos rubros, oficios, comercios, turismo, de varios rubros, donde se trabaja de manera grupal en un comienzo y luego a manera individual, tanto con asesores internos del centro o asesores externos. Y bueno, como te digo, fue un año bien cargado donde se trabajó con muchas empresas y este año la meta es tomar estas empresas, o sea, seguir sumando, pero sobre todo profundizar más con las que ya estuvimos trabajando. Acompañamiento y también direccionamiento, ¿se puede decir a las empresas? ¿Buscar por este lado? Sí, sí, se trabaja con capacitaciones, también asistencias técnicas internas que pueden ser grupales y después individuales, tanto con personal del centro o personal externo que contratamos, dependiendo del expertise que tengan en determinados temas. Respecto a los rubros, ¿cuáles fueron los que más predominaron en el 2022? Bueno, como te decía, turismo, comercio minorista, almacén y panadería, oficios, también estuvimos en el interior, en los seis municipios, bueno, entre otros, ¿no? Pero se hace una evaluación a fin de año, hacemos una evaluación de todo, se va también en cuanto al proyecto como se estuvo. Y bueno, por suerte nosotros venimos, en especial el centro de Salto viene trabajando bien en cuanto a las metas que nos pone Ande. Llegamos al año pasado, triplicamos la meta propuesta, así que bueno, en ese sentido venimos bien para poder seguir trabajando acá. ¿En tiempos de crisis donde aparecen mayores posibilidades, se puede decir, donde aflora la imaginación para buscar una salida laboral? Sí, eso hemos visto, ¿no? Mucha gente que por ahí, el año pasado fue un año duro en el tema laboral, ahora viene creciendo a poquito, pero por ahí la salida era salir a emprender, ¿no? Y ahí fue donde, bueno, algunos de nuestros programas han servido para poder organizarse, para ver cómo se presupuesta salir a establecer un nuevo negocio, porque a veces la gente sale a emprender sin pensar mucho y eso te trae malas consecuencias. O tomás el despido, por decirte, para emprender y si no lo haces de una manera bien, se te gasta el despido. Entonces lo que buscamos es que también esa gente que emprende, que lo haga de la mejor manera posible y que tenga éxito.